Seguimos aquí con Super Mario World, según yo voy a tratar de obtener la salida especial de este nivel de Chocolate Island 2. Nos acompaña Kriki, como segundo al mando, voy por ítems, más que nada un Yoshi volador. A ver si este, con eso puedo pasarlo fácilmente. Debí haber hecho eso antes de empezar la grabación. ¿Está grabando algo? Sí, así es, estoy grabando este. Lo que pasa es que esto que pongo y esto que transmito, lo grabo también al mismo tiempo. Entonces ya nada más este, estos lo edito. ¿Por qué hay mucha basura luego? O ruidos o lo que sea, que pues no hace falta. Entonces lo edito y esos son los que voy subiendo a YouTube. Más que nada porque no me... soy muy quisquilloso y no me gusta ponerlos, los que están on demand de Twitch para YouTube, porque siento que no es la misma calidad. A lo mejor nomás son mis ideas, pero... si funciona mi cerebro, ¿no? O así no funciona mi cerebro, no sé. ¿Dónde es tu canal de YouTube? Según yo está linkeado ahí abajo, ¿por qué pones eso? Este... Ahorita te paso el link. Como no tengo... Para participar. ¿Se pueden poner ahí este links tal cual? Porque pues yo te sigo, yo lo puedo poner. Según yo, nada más puedo yo, pero ahí está. Pero creo que tú también puedes, no me acuerdo cómo lo puse. ¿Me limitas? Es que no me acuerdo cómo puse los permisos. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Se aceptan comentarios, críticas, sobre todo porque como... Si no, uno no mejora, entonces. Se acepta de todo. A ver. Ahí va. ¿De qué color son los ojos de Bob? ¿El de Overwatch o cuál Bob? Sí, ese Bob. Sí, ese Bob. Este... Amarillos. Técnicamente son focos, pero sí. Bueno, son como LEDs, más bien. ¿Lo logré? Ah, todavía no acabo. Ah, mira, sí lo logré. Ok. Tienes que darle super permisos a ella. Los tiene... Los tiene... Pero no los usa. Pues se supone que sí los tengo porque se supone que soy moderadora, pero... ¿Moderadora? Y creo que también tienes permisos para transmitir o algo así, no sé. No tengo la menor idea. Te digo que no me acuerdo qué permisos te di. Oh, boy. Es la primera vez que le picó al... Mod View. Welcome to Mod View. No sabía que eso pasó. Pero sí. Este men, este men, este men, fuck. Porque me acuerdo que cuando hice el canal, sí me tomé el tiempo de darle permisos y todo. Hay muchas cosas que leer. Ah, esta es mi vista de moderadora. A ver, qué loco. Gol. ¿Qué me pasó? Fucking basuras. Uy... Pero creo que... Como... Mi... Mis transmisiones son irregulares, también por eso no... No tienes como mucho chance de picarle y ver y... Y... No. Y curiosear. Ay, aparte tiene muchas cosas que leer, entonces también eso es difícil. Gol, también. Ah, la... No pasó nada, no pasó nada. Un momento de pánico. Hola, Comics. Y el moderador, tengo el poder absoluto. Pues ni tanto, no te digo que estoy descubriendo que tiene más poder que yo. Lord. Eso es también necesario porque no falta el moderador loco. El moderador se puede enfermar de poder y... No sé a dónde estoy yendo con esto. ¡Eh! Ok. ¿Ya vas a terminar? Ya, casi. Me falta... Podríamos decir que... Mundo y medio y luego Bowser. ¿Podrías decir que a partir de este juego fue cuando... El nivel de Bowser empezó a aparecer en Las Vegas? Esa es una pregunta. El stream. No, todavía queda un ratito. Esa es la pregunta, Kriki. De hecho. Pues es que ahí ya se veían lucecitas y colores y así. Sí, se veía muy groovy. Intento hacer memoria en el de Mario 64. No tenía este... Castillo porque técnicamente todo pasó en el de Peach. Entonces, pues... Creo que ese no cuenta. Pregunta... Comics Just. ¿Has jugado Super Mario Odyssey? Super Mario Odyssey. No tengo Switch. Pero tienes emuladores. Sí, pero el del Switch todavía no corre que digamos muy bien. Ah, qué basura. ¡Ay, me caigo! Eso y... De por sí. Los peluditos. Hace mucho no veía los peluditos. Tengo consola. Me quedé en el Wii U. Nada más que ya no la uso porque se jodió mi tele. Aquí creo que... Comics Just dice... Yo quiero jugar Super Mario Maker. Pues si tienes buena conexión a internet está bien. Bueno, no sé si el... Lo voy a llevar un rato, perdón. Ok, procede. El del Wii U no sé si siga funcionando. No sé si todavía aplique el Super Mario Maker. Del Switch... Tengo mis dudas porque creo que necesitas pagar por el online de Nintendo. Para poder este... LOL. ¿Sí te ahogaste o no? Sí, pero ya pasó. Y sí, sí necesitas pagar y de hecho ya subió el precio por el impuesto. Bueno, aquí en México. Sí. Entonces sí, no me... Nada más por eso también me costaría trabajo. ¿En qué juegas el World? Emulador. Es el... El... ¿Business? ¿Business? Algo así. ¿Ve ese NES? Sí, vi, 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 vi. Y sí, sí pregunta si también tengo el... El cartucho. Para que no entremos en discusiones... En discusiones del área gris de los emuladores. Comics Jazz dice... Yo lo tengo en mi Xbox. Mejor aún. Es que luego hay gente muy loca que sí empieza... No, es que a ver, enseña el cartucho. Es que no sé qué es. Así de wey. ¿A qué vienes al stream? De hecho, este venía con la consola, ¿no? Sí. ¿O se compraba aparte? No, este... Bueno, con las primeras versiones de la consola venía incluido. Ya después venía el Street Fighter. Y ya después era el Yoshi Island o el Mario Kart. Si no mal recuerdo. ¿Y por qué nosotros tenemos los dos? ¿Cómo? Y Sodor dice... Esa gente trabaja de abogado. Ay, ojalá, pero lo hace de gratis. O sea, las da y no cobra por ello, o sea... Como que, ah, ¿cómo eres imbécil? No, mira. Este... ¿Cómo que por qué tenemos los dos? Sí. Es que tú dijiste que en las primeras versiones la consola venía con este juego o con el Street Fighter. Y nosotros tenemos los dos. ¿Tenemos el Street Fighter? Sí teníamos el Street Fighter, ¿no? ¿O ese lo rentábamos? Creo que sí lo teníamos, pero... No recuerdo que viniera. ¿Y qué le pasó? Como nos peleábamos, pues no lo... ¿Nos peleábamos? Lo vendió, lo regaló un papá, no sé. Algo así. Pero nosotros no nos peleábamos. Pues no le parecía que fuéramos más o menos competitivos al respecto. Ah, pensé que había paso ahí. Algo así yo medio me acuerdo, porque sí, me acuerdo que lo... Lo cambió, lo regaló o algo así. ¿Qué dice? He jugado... ¿Qué? He jugado el 1, el 2, el 3... Enlístame los clicky porque no puedo distraerme aquí. Entonces no los leas. Este es mi área. A ver, dice Fistrador primero que te lo brincaste. Que él tiene los dos. Que era U-Pack. ¿U-Pack? Ajá. ¡Eso explica! Y Comic Just... Es que eso suena más lógico. Y Comic Just dice... He jugado el 1, el 2, el 3, el 3, el 3D World, Super Mario Odyssey y una vez Mario Maker en la Wii de un amigo. El... ¡Ay! ¿No lo has probado entonces? No. He visto videos al respecto nada más. De algunos que... Les playas que me gusta ver a mí, pero... Le preguntaba a Comic Just, pero... Ah, ok, ok. Sí, sí. Porque parece que ha jugado el primero. No vi ese Twimp. ¿Twimp son los cositos esos que brincan en el piso? Así es. Son los Twomps, pero chiquitos. Comics Just dice... Pues es que el Mario Maker salió al final del ciclo del Wii U, entonces... Prácticamente todo lo que iba a hacer para ese lo pasaron para el Switch. No los culpo, pero qué culeros. Gracias Comic Just por el follow. Ha quedado inmortalizado para siempre. O hasta que se caiga YouTube. Wii... No sabía que esta vez soy. Debería dejar de brincar en ciego. Dice Fistroedor. ¿Tú que tienes... Grayson, tú que tienes la Wii U, ¿vale la pena en estos momentos comprarla? No. No, ya no. Bueno, si la vas a comprar usada y con varios juegos así como que en super descuentazo, sí. Go for it. No, ahí sí, no. No, ahí sí, no. Topísimos. Yo sigo esperando a ver... Bueno, caer no, igual transformarse, pero caer no creo. No, yo igual sigo esperando a que suceda. Porque han cometido demasiadas cosas que lo merecen. Dol. Dice Fistroedor. Dice Fistroedor, es que la vi de segunda mano, pero únicamente la consola. No. Bueno. Ah. Podría valer la pena si este... Si te consigues un... ¿Cómo se llama? Si le haces un... Pensé que iba a agarrar el Switch. Lo que se llama un soft mod. Ahí goglealo, no voy a entrar en detalles porque Switch son medio sensitivos. Entonces, si le aplicas uno de esos, podría valer la pena. Pero así, sin juegos ni nada, no, la verdad no. Dice Comics Just que él ve la caída de YouTube desde que pusieron lo del copyright. Y que a él le ofrecieron... Dice, un amigo me la ofreció a 500 con Mario Maker y 3D World. Pero 500, ¿qué? ¿De dónde eres? Sí, yo creo que tenemos que empezar por ahí. Sí, porque Fistroedor es de España, entonces él nos va a hablar de euros. Y pues nada que ver con el peso mexicano, ¿no? No, aquí sí me ofrecen un Wii U con esos dos juegos en 500 pesos mexicanos. No, pues dame dos, hijo. Pues Comics Just dice que es este de aquí de México. Entonces me imagino que a tu amigo se la ofrecieron entonces en 500 pesos con Mario Maker y 3D World. Pues... Si tienes... Si viene con la seguridad de que funciona todavía perfectamente... Go for it. La neta está bien. Y Fistroedor no necesitó goblear lo que le dijiste, dice que sí te entendió. Sí. Sí, es que con eso... Con eso podría justificar una compra de un Wii U a estas alturas. Se me había olvidado eso. Dice Comics Just, es que ya no la ocupaba porque él tenía la Switch. Creo que nosotros somos los únicos... Los únicos locos que este... De pronto nos gusta jugar las consolas viejitas, ¿verdad? Dice Fistroedor, 500 pesos mexicanos serían unos 20 euros. Eso aquí imposible. No, aquí también imposible. La verdad me sorprende que se le estén dando ese precio. Fuck. Yo sigo esperando este... No sé, la Switch Pro o algún pedo así. Pero pues las veo difícil. También Nintendo... No se les haga porque la veas. Sí. Que igual Nintendo ha dicho que no hay planes para un Switch Pro, entonces. Pues igual. Pues sí, ¿no? Y vamos hasta la siguiente consola. Dice Fistroedor, ¿crees que va? Va a salir una Switch Pro, pues... Me gustaría. Se rumoreó de que a lo mejor de que estaría, pero pues... Ya no. Sobre todo a mí me gustaría, pero por el almacenamiento. Ah, vale verga la vida. Porque no me gusta eso de... ¿Qué pedo? Bueno. Se peinaron de rayita en medio. No me gusta eso de que... Todo depende de una maldita tarjetita micro SD. En lugar de que puedas ponerle un disco duro. Ok. Carro encima de tu escritorio. Fue una moto, pero sí. Sol. Bueno. Aquí le pauso porque... Ya es hora de comer. Entonces... Seguro. Tendencia. Loco. 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 Gracias.